¡Suscríbete al canal! it's great! I'll pop the floor and turn around Poices no bechito este color, no€ no nunca ¿No lo creéis? y también vamos a grabar estos linarios como vemos son de más desconocida a no ser que sea una copia falsa de un luminario claro bueno pues nos vamos de aquí